¡Muy buenas locuritos! Como podéis ver, hoy no estamos en la cocina y es que el vídeo de hoy no vamos a cocinar nada. Hoy lo que vamos a hacer es probar comida. Este vídeo lo quería hacer para celebrar los mil suscriptores, pero ha pasado lo de la pandemia mundial y bueno, ya somos dos mil y pico y ya sé que lo vamos a hacer igualmente. Para ello, he traído otra vez a mi hermana, aquí la tenéis. ¡Hola! Y vamos a probar unos productos que me han traído, casualidad, directamente de China. Tenemos aquí todo de productos, que no es que estén comprados aquí, son comprados en China y me los han traído expresamente para que los probemos aquí en el canal. Así que, ¿estás preparada? ¡Sí! Y vamos a empezar por los snacks, tenemos como un tipo de snacks, tenemos por aquí unos fideos, bueno, y luego terminaremos con lo dulce. Vamos a empezar por estos mismos. Aquí, ¿veis? Está todo en chino. Aquí vemos que hay como una gamba, hay picante, no sé si picará o no. Pero sí que son como patatas. Son como patatas, sí. Ahí está. Son una especie de patatas, ¿eh? Espero que no pique mucho. Huele un poco raro, ¿eh? A ver. Huele un poco raro. ¿Qué te parece? Bamba. Bamba, ¿no es? Bamba podrida. ¿Qué te parece? Pues no tiene mucho sabor a bamba, ¿eh? Sabor a bamba no tiene nada. No. No está mal y sí que pica, ¿eh? Al principio parece que no. Pero un poquito, sí. Pero un poco, un poco sí que pica. No es tan mal, pero tampoco es tan bien, ¿no? Y es falta sabor. Te lo venden con mucha gamba y... Te venden la gamba, no tiene nada de sabor a gamba. Pica bastante. Sí. Aceptable, para mí, aceptable. Pero tiene un sabor un poco raro. No, no me termina de... Muy crujiente, eso sí. Bueno. Vamos a por el siguiente. El siguiente producto. También yo creo que es una especie de patatas. ¿Puedes ver aquí? Son unas patatas. ¡Oye! ¡Oye, Kido! ¡Kido! Abrimos la bolsa. ¡Uh! Este huele fuerte, ¿eh? ¡Uf! Huele muy fuerte. ¡Guau! Y no está cargado, ¿eh? A ver. Es también una especie de... A mí me recuerda mucho al risqueto. No sé si por ahí, por América o así, el risqueto está. Me imagino que sí. ¿Qué? ¿Qué tal? Es un risqueto. A mí me gusta más que el otro. Que el de la gamba. No tiene un sabor a... Es que a lo mejor pica un poquito más. ¿Pica un poquito más? Sí. Pero tiene más sabor que el otro. El otro era como... Pican, ¿eh? Pican, ¿eh? En el momento vamos... Sí, sí. Picante fuerte. Ya se ve que le gusta. Pica, pica. Tenemos aquí unas alitas de pollo. ¿Esto? Muy curioso porque viene como en paquetes pequeños. Sí. Viene como en porciones. Sí, cada alita viene separada. A ver, vamos a abrir. Esa fuerza, ¡Dios mío! Vale. Pues sí, viene todo como en... Joder. 10, te subamos. Lo dejamos para aquí. ¡Qué fuerte! Viene cada alita... Separada. Separada. Hostia, eso es fuerte, ¿eh? Cada alita viene separada individualmente. ¡Madre mía! Estos chinos, qué raros son. Esto para el medio ambiente no creemos. Aquí hay una alita. O sea, una de las partes de la alita. No, no viene... Parece que pica también. Sí. Aquí hay el dibujo de los chiles picantes. Lo que no sabemos es si esto viene crudo y hay que cocinarlo. No lo sé. Hay un señor aquí en una barbacoa, pero no lo sé. Podemos abrir uno y a ver cómo es, ¿no? A ver si abrimos una. Y claro, está todo en chino y... Sí, sí. Es una alita. Qué raro. Huele muy fuerte. Como barbacoa, pero muy fuerte. Y yo no sé si esto está... Ah, no, calla. Si vienen... Son las... Vienen dos. Son las dos puntas. Que aquí muchas veces las tiramos. O no, no hacemos mucho con ello. Y aquí te las ponen individualmente. Tiene pinta de que va a picar mucho. Ya. Pero no sé si esto está crudo o... Parece cocinado, ¿eh? Parece cocinado. ¿Qué? ¿Nos arriesgamos? ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo pinta! ¡Cómo pinta! Y da como un poco de asco, ¿eh? Pues sí, la verdad. Es un poco asqueroso. ¡Guau! Pica. Pica fuerte. ¡Guau! Yo no sé si me voy a acabar esto, ¿eh? ¡Bah! Es muy asqueroso. Pica, pero... Pero muchísimo, ¿eh? Yo no me voy a acabar esto. Me recuerda... Pica mucho. Yo creo que esto... Al igual hay que darle con la barbacoa un poco, ¿vale? La carne parece cocida, pero... Es un poco asqueroso, la verdad. Esto... Esto es un no, ¿eh? ¡Uh! Y pica que flipas. Esto es un no. Ahora tenemos... Como unos noodles. Unos fideos. Y hay de dos tipos. Hay uno con sabor a... Como a gambas. Hay aquí como unas gambas. Y hay otro como de sabor a... A muscílabo. Vale, vamos a ver qué hay. Bueno, estos son unos fideos normales y como bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Los polvitos, que esto me imagino que llevará para dar el sabor. Y un sobre con... Con un aceite. Bueno, esto hay que prepararlo. Ahora con la magia de la edición lo tendremos preparado. Pero bueno, se echa agua. Se mete el aceite y los polvitos. Y ya está. Pues... ¡Chachán! Ya lo tenemos cocinado. Esto es la magia de la edición. Bueno, son unos fideos normales. No hay más. Gamba. Cero gamba. No hay... No hay nada. Creo que es el sabor. En el paquete salía gamba. Y todo un montón de cosas. Y aquí igual. En el paquete sale carne, sale todo. Y solo hay la pasta y el caldito. Bueno, vamos a probar. Vamos a ver. Yo creo que sabrán como saben todos. Es nada, ¿eh? Fideos y caldo, ¿no? Huele... Este sí que huele a ternera. ¿Este? Este sabe más que a gamba. Como a supa de pescado o algo así. Sí, sí, sí. ¿Lo vean? No tiene... No tiene nada. Es como los que tenemos aquí. No hay más. ¿Este qué? Este no está mal. A mí no me gusta mucho el marisco. Y la verdad es que está bastante bien. Pero no tiene mucho sabor tampoco. Es más a pescado, ¿no? Gamba. Ya. A ver, hacemos el... El James. Ejim. A ver, es de térmica. Sí, sí. Huele más a pescado que... Sí. Que a gamba. Este es mucho más fuerte, ¿eh? Mira, ese más fuerte. ¿De sabor? Ese está bueno. Sabe a pescado, pero... No. A mí me gusta más el de... Bueno, me gusta más este. Sí. A mí al igual también, me gusta más este. Es más potente, tiene más sabor. Sí, sí. Y este tiene un sabor a pescado, pero un poquillo raluno. Están buenos, la verdad. Sí, están buenos, pero sin más. Y vamos con la parte dulce. Que bien, la mejor parte. Tenemos dos cosas. Dos, tres cosas. Tenemos aquí como unos pastelitos de arroz. Vale. Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? La verdad. Hay de diferentes colores. Sí, no sé si es que habrá... No sé si es que habrá diferentes sabores. A ver. Creo que probaré el rojo. El rojo. Vale, voy a empezar por el amarillo. Bueno, vamos a probar todos, ¿eh? Yo creo que esto nos va a molar. Es blandito. Tiene una textura blandita. La textura mola mucho. La textura mola, ¿eh? Está bueno. Lleva como... Sí, es una textura... Bueno, es un pastelito de arroz. Yo ya había probado. Está bueno. Este lleva como un relleno. Que creo que debe ser el mismo en todos. No sé qué es. Es dulce. No sé qué es el relleno. Pero está muy bueno, ¿eh? ¡Vamos! A los chinos. Sí, sí. Tiene como textura un poco de golosina, a lo mejor. Sí. Pero me recuerda también un poco a pan. Sí. Es como una textura como gomosa. Como gomosa. Está bueno, buenísimo. Yo para mí que... Todos tienen el mismo sabor, ¿eh? Voy a probar uno verde por probar. Toma, si quieres. Para ti invitar. Igual es el mismo. Sí. Igual que el rojo, ¿eh? Sí, sí. Igual. Tiene el mismo sabor, pero... Esto sí que... Y vamos ahora con el último producto. Este ya seguramente lo conoceréis todos. Son dorayakis. No hay cosa más típica y clásica de China o de Japón, bueno, sería de Japón, que los dorayakis. Seguramente todos ya sabéis que es el pastelito que se come dorayamon. Sí. Sí, sí. Tenemos los dorayakis. En realidad no son de chocolate. Los hacen como una especie de legumbre. ¿Ata? ¿En serio? Sí. Sí, sí. Es como una especie de legumbre, como una judía, una cosa así. Estos son como de crema. Aquí este se ha salido un poco, se ha patrónado un poquito. Igual. Igual, bueno. Vamos a probar. Este es súper guay porque yo lo veía sin tener aigón. Ah, tenemos un vídeo de dorayakis de Nutella en el canal. Os lo voy a dejar por aquí arriba. No sé si lo habéis visto, pero quedan muy buenos. Ah, el mejor es que no se me dejaba. Sí. Es pesado, ¿eh? Sí. Esto no sé yo si... No, no, no. Este... Que viene con la... Sí. Parece hecho por antes, pero no. Está bueno. Está bueno, sí, sí. Este también está buenísimo. Este está bueno, ¿no? Bueno, es que si esto no estaba bueno, ya... La paga y vámonos. A ver, vamos a probar. Qué bueno. Vamos a probar este de crema. A ver. Se les me gustan un poco. Se nota que son industriales. Este me gustan un poco más dulce. Este me encanta. Este está muy bueno. Este me gusta más. Es mucho más dulce. Es que la crema a mí me encanta. Este también está bastante bien, ¿eh? Pero sí que es verdad que este está mucho más dulce. Este está muy dulce. Sí, sí. Más cremoso. Está muy rico este de crema. Pues bueno, vamos a dejar aquí el canal. ¡Ay, el canal! ¡Oh! Pues bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Ya hemos probado todos los productos. Ha estado bien. Curioso. Sí, ha estado bien, la verdad. No repetiría muchas cosas, pero dulce. Sí que... Lo dulce está bueno. Pues si os ha gustado el vídeo y queréis que hagan más vídeos como este, probando comidas de otros sitios del mundo, dejadme un buen like por aquí abajo. Además, hoy estoy acompañado y el vídeo se lo merece. Así que, dadle cariño. Y los que seáis nuevos o aún no estéis suscritos, pues ya tardáis. Suscribiros al canal, que cada semana hay nuevas recetas y se van a venir vídeos muy, muy divertidos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.